¡Suscríbete al canal! Las papas deliciosas, yo ya avancé, avancé porque la receta es un poquito larga, entonces yo quería avanzar antes, quiero que le hagan un acercamiento aquí a las papitas. ¡Dios! ¡Miren qué bonitas las papitas! Inspirada en la receta de Kenneth, yo ya puse las papas al horno, de hecho le falta un poquito, déjame verificar cómo está esto. Le falta un poquitito, entonces ¿qué le hice a las papas? ¡Contame qué le hiciste! Sencillo, las pinché con un tenedor, las rocí de sal, pimienta, aceite de oliva, le puse un poquito de paprika y la tengo en el horno desde hace aproximadamente 40 minutos. A ver, ¿y por qué le hiciste el hoyito? La para que pudiera impregnarse el aceite de oliva dentro de la papa y se cocinara muy bien. Perfecto. Entonces, esto lo voy a regresar porque le falta un poquitito todavía. Perfecto. Lleva 40 minutos en el horno a temperatura media, cuando hablo de temperatura media hablo de aproximadamente 170 grados Celsius, que es una temperatura moderada. Y vamos a hacerle una salsita. ¿Qué vamos a hacer con esas papas? Con esas papas lo que vamos a hacer es un corte transversal y la vamos a rellenar con una salsa bechamel a la que le vamos a poner brócoli y queso. Perfecto. De quedar deliciosa. Entonces quiero que me contés primeramente, antes de iniciar, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta? Ingredientes sencillos y fáciles. Primero las papas que hemos sazonado con aceite de oliva, sal, pimienta, un poquito de ajo en polvo. Paprika. Correcto. Sencillo. Para la salsa, una bechamel es bien sencilla, mantequilla, harina, leche, eso hace la bechamel, la condimentamos con sal, pimienta, nuez moscada. No moscada, como dijo la palabra. No moscada, moscada. Moscada. Hacemos la bechamel y después le vamos a dar un toquecito de sabor agregando queso crema y brócoli. Y sencilla, sencilla la receta. Entonces para hacer la bechamel, que es muy fácil, estamos calentando un poquito de aceite, esto con el único objetivo de que no se nos vaya a quemar la mantequilla. Y echamos. Media barra. Media barra, aproximadamente dos o tres cucharadas de mantequilla. Perfecto. Que se derrita muy bien. Una receta bien fácil. Entonces, empieza a derretir. ¿Esperamos a que derrita o podemos ir a ir? No, no podemos ir avanzando porque necesito que se derrita muy bien para poder agregar la harina. Y es bien sencilla. Ok, ya derritió porque la temperatura. Ahí está, correcto. Estamos listos. Lo tenemos listo. Y vamos a agregar aproximadamente tres cucharadas. Yo no entiendo. Hay una cosa que vos echas como de golpe o algo así. Es la harina. Es la harina. Ok, va de golpe. O tres cucharadas aproximadamente. Esta cálculo que tengo. Y es mover todo muy bien. Entonces, importante en este paso que se cocine la harina. Porque aquí está la harina cruda. Si yo le agrego la leche ya, entonces lo que voy a tener es sabor a harina cruda que es un tanto desagradable. Entonces, tengo que cocinar la harina. Controlar la temperatura para que no se me vaya a oscurecer la salsa. Porque se cocina, pero al mismo tiempo va tomando color. Entonces, yo no quiero que tenga tanto color porque quiero que la salsa se mantenga blanca. Para otro tipo de elaboraciones, entonces sí se pide un rux oscuro. Esto que estamos haciendo es un rux. Como por ejemplo, para una de mi glas es un rux oscuro. Bien oscurita. Entonces, ¿cómo sabemos que se está calentando? Que se está cocinando cuando vemos que empieza a... Ay, 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 claro. Y dice burbujita, ya está... Entonces, quiere decir que ya se está cocinando la harina. Rica. Y el aroma es exquisito. A pesar de que solamente probar esto no es muy agradable. Ya le vamos a dar un poquito de sabor. Eso es leche. Leche. ¿Aproximadamente cuánto de leche le tenemos que poner a la salsa? Mira, yo le pongo aproximadamente una taza de leche. Aquí le he puesto media taza solamente para disolver la harina. O sea, después le vamos a agregar más. Le vamos a agregar más. Simplemente lo que vamos a hacer es ir controlando la textura. Está muy líquida. Dejo que se siga cocinando hasta que espese. Y es fácil, fácil. Es una salsa muy sencilla. Mira, ya va tomando... Y que una salsa básica en la cocina. O sea, todos los que saben cocinar deben de saberla preparar. Pueden saber hacer una bechamel correcta. Está espesando. Agrego un poquito más de leche. Y de ahí voy calculando hasta conseguir la textura que deseo con la salsa. Que va a destacar que esto... Yo no sé mucho de salsa. Esto todavía no lo he hecho. Pero tenemos que tener en cuenta cada uno de los ingredientes. Y la cantidad. Porque si yo quiero una cantidad más de salsa, entonces no puedo solo echarle leche. Tengo que también tomar en cuenta la mantequilla y lo demás. Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, mira. Estamos haciendo... ¿Qué le agregué ahorita? Le agregué. No es moscada, sal y pimienta. Ok. Y dejo que siga tomando esa... Que siga espesando un poquito. Correcto. Ahí lo tenemos. Le vamos a poner ya el queso. Me encanta. ¿Ese queso? ¿Qué es queso? Esto es queso tipo Philadelphia. Ah, ok. Yo busqué uno que tenía sabor a blue cheese y eneldo. Muy rico. Ustedes pueden escoger de chipotle o simplemente pueden escoger queso tipo Philadelphia. ¿Como cuántas cucharadas más o menos hay eso? Esto es aproximadamente... Este era como tres cucharadas, aproximadamente unos 100 gramos de queso. Poco menos de 100 gramos de queso. Mirá. Qué rico cómo se puso ya espesito. Ah, sí. Ya agarró cuerpo, como dicen por ahí. Agarró cuerpo. Correcto. Aunque en cocina el cuerpo es el sabor que te queda en el paladar después de haberlo disfrutado. Por ejemplo, cuando un café tiene cuerpo, es el lobster paste. Entonces, decime, ¿cómo se le dice esto? Que alguien me explique cómo se le dice esto. Déjenme lo que cuerpo está bien. Tiene la consistencia adecuada. Ah, ok. La consistencia. ¿No es la textura? También. Ah, ¿verdad? Y le vamos a agregar el brócoli. El brócoli. Qué rico. Ahora, importante cuando agregamos el brócoli solamente es cocinar un minuto más porque yo no quiero que el brócoli me quede demasiado cocinado. Demasiado. A mí me gusta el brócoli, pero yo sé que en casa hay gente que quizá tiene sus reservas con el brócoli y no le gusta solo porque lo miran verde y ya lo discriminan. Entonces, yo quiero que vos me digas, ¿qué otro vegetal podríamos utilizar en vez de brócoli por si a la gente no le gusta? Podríamos utilizar el coliflor. Pero si no le gusta el brócoli, menos que le guste el coliflor. Entonces, puede ser coliflor. Es una alternativa. Cualquier vegetal que sea suave y que no necesite tanto tiempo de cocción porque es solamente un minuto lo que estoy dando. Si yo pongo una zanahoria que dura demasiado tiempo cocinarse, la salsa va a quedar la zanahoria dura y la salsa se me va a espesar demasiado y no es lo que estoy buscando. Y aquí lo tenemos. La zanahoria rica, fácil y rápida. Ahora, las papas se siguen cocinando. Cuando nosotros regresemos, vamos a agregar esta salsa de brócoli dentro de las papas. Rematamos con un poquito de queso. ¿Cómo entra? Vamos a abrir las papas por la mitad y las vamos a rellenar con esta salsa y este brócoli. Va a ser un platillo delicioso, rico y fácil de preparar. Así que nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a emplatar bien bonito este día de hoy. Quédense con nosotros. A mí por eso mi mamá me enseñó a planchar. Menos mal que ustedes no saben de qué estamos hablando. Pero como yo vengo a trabajar, necesito a alguien que me asista. Correcto. Pueden contratar a Jairo para que les cocinen sus casas. Imagínense. Jairo, mirá, 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 espérate que Jairo es vecino de mi casa, podemos hacer en vez de la mamá ida en la casa de Jairo. Sí, podemos, podemos. Necesitamos proteínas. Le miró que era de excepción. Le colocaron como por qué estás diciendo eso. Bueno, mejor. Ok, tenemos la receta. Ya habíamos avanzado en el bloque anterior. La metí, la teníamos en el horno las papas 45 minutos. Eso permitió de que se suavizara por dentro. Bien sazonada, bien condimentada la papa. Le quité la parte interior de la carne porque con ella vamos a rellenar, en ese hueco vamos a rellenar con el delicioso brócoli. Mira, esto no es tan light, ¿verdad? ¿Al light? Yo diría que no es tan light. No tan light porque la papa, el aceite, la mantequilla, la crema, la leche, todo. Pero está bueno por una boquita. Y si vengo yo con la transformación, Jairo, y se lo la pongo así. Se lo la pone así, entonces no es esta receta. En vez de crema, en vez de hecho yo es natural. No lleva crema. ¿Y no dices que qué se lleva? Leche, dije leche. Leche. ¿Y se lo hago con yogur natural? No, no podíamos porque la receta es una bechamel. Para que pueda tener esta textura tiene que ser leche, no hay bechamel con yogur. Y aparte yogur con papa, güey. Solo la olera. Pero es que es como que comas crema. Oílo, aténdelo a esto. Solo a ella, solo a ella se le ocurre. Loco, el yogur natural, la doctora Paula Andrea me dijo, en vez de hacer un guiso de pipián con la crema le puedo poner el yogur natural. Perfectamente se puede revisar. ¿Viste? Y dominarlo así. Bueno, con esta receta en particular. Bueno, pues, amorcito, vos solo ganás en los platos de la comida por los colores, no porque sabes que... Tiene que meter a la doctora Paula Andrea, tiene que meter a la doctora Paula Andrea. No, por Dios que me lo dijo. Mira, mira, guau. Vea qué rico. Ok, volvamos a la receta. Eso es paprika, eso es paprika. Este es chile en polvo. Oye. Se ha chote, hijo. No todo lo colorado. Mi experiencia, mi vasta experiencia. No todo es papi. Un poquito de sal porque lo sentí un poquito desabrido. Y como siempre un toquecito verde que me lo hicieron. Aquí está. No, no, no. Voy a sacar el tenedor para que comiera el caldo, pero mejor de aquí hay que tomar la foto. Hay que tomar la foto primero. Y aquí lo tenemos, vea qué bonito. Así que es rico. Tram. Bárbaro. Receta fácil, sencilla, deliciosa. De qué bonito que se mira. Ilegantísimo. Mirá, esto puede ser como una entrada. Lo puedes colocar como una entrada, por supuesto. Pero yo como boquita. Yo lo veo como boquita. Es una boquita pesada. Porque la papa, el brócoli, la crema. Ya comé esta boquita y ya no es una camita. Ya no comé. Vamos a hacer la camita para... Está buena esa técnica. Aquí les traigo una boquita y ya de cuando todos se llenen ya no hay comida. Era broma. Esta era la comida. La receta es bien fácil y bien sencilla. Vamos a recapitular la receta sencilla. Tomamos la papa completa. Le hicimos unos cuantos cortes con el tenedor. La pinchamos con el tenedor. La bañamos de aceite de oliva, sal, pimienta, ajo en polvo y paprika. Y la metimos al horno a temperatura media, 175 grados Celsius, por 45 minutos. Dándole la oportunidad que se cocinara muy bien por dentro. Para la salsa, muy sencilla. Utilizamos la base de una bechamel, que es dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de harina. Lo dejamos que se cocinara muy bien. Una taza de leche. Cuando agarró el espesor que estábamos buscando, sazonamos con sal, pimienta, nuez, moscada. Agregamos queso tipo Philadelphia y dejamos caer los trocitos de brócolis para que se terminaran de cocinar en la salsa. Una vez que la papa estuvo lista, retiramos la parte interna de la papa, hicimos una especie de canoita y rellenamos con la deliciosa salsa. Si se perdieron, esta receta la encuentran en mi Facebook como El Comenzal Urbano o la encuentran en VozTV.com.ni. Ya saben, denle like, compartan, que está... Auméntenle. La parte... Sencilla. La parte...